Nos encontramos en las oficinas del Tribunal Electoral aquí en la ciudad de Barcelona pues con el representante Marco Antonio Zarate. ¿Todo listo para este fin de semana? Preparados para este 12 de octubre para poder encarar este gran evento boliviano. ¿Cuántos recintos se han habilitado para los ciudadanos que van a ejercer su voto aquí en Cataluña? Para 22.560 bolivianos, tenemos tres recintos electorales, que siendo el más importante, el de Barcelona, para 10.190 bolivianos. Están distribuidos en toda Cataluña, en los ayuntamientos hospitales, Sabadell y Barcelona Centro. ¿Toda la capacitación ya está lista, no? De los jurados, de los notarios. Sí, la capacitación se hizo en tres macrocapacitaciones los tres anteriores fines de semana. Son 570 que han sido capacitados y ahora estamos haciendo capacitaciones en las oficinas, en domicilios y vía internet, por las redes sociales. Este es el trabajo que está realizando el Tribunal Supremo. Aquí vemos a algunos notarios que están trabajando al respecto. La verdad que estamos contentos en ese aspecto porque hemos obtenido buenos resultados, un buen porcentaje de personas notificadas y capacitadas, y que nos demuestra que el proceso está siendo favorable. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en Barcelona tiene listo todo para las elecciones este fin de semana, donde más de 22.000 ciudadanos bolivianos están habilitados en Cataluña a ejercer su derecho al voto. Para elegir presidente y vicepresidente, donde está previsto también una masiva participación de los bolivianos aquí en Cataluña. Para Bolivia TV, desde Barcelona, España, José Luis Villarruel. ¡Gracias!